Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Como os expliqué en un anterior vídeo Está en marcha un torneo de Warfish cuya final se jugará en Moscú Pues bien, os traigo este vídeo para avisaros de la segunda ronda o fase por así decirlo En esencia la segunda oportunidad de ganar una plaza para pasar a las Masters Series, Semifinales y Finales del Torneo Así que como siempre os dejo el enlace para registraros en la descripción de este vídeo Tenéis hasta mañana día 26 a las 3 de la tarde en horario UTC para registraros Durante las 24 horas posteriores se abrirá una ventana de tiempo para que confirméis vuestra participación aquellos que os hayáis apuntado Y a 7 de la tarde de ese mismo día 27 como siempre en horario UTC pues se publicarán el orden de los enfrentamientos Finalmente el torneo comenzará este sábado día 28 a las 12 del mediodía en horario UTC Y el domingo a la misma hora comenzará la segunda parte de este torneo También comentaros que los premios serán como en el anterior torneo Las dos primeras plazas ganarán un puesto para participar en la Master League El tercer y cuarto puesto ganarán 20.000 créditos para el equipo Del quinto al octavo 10.000 créditos Del noveno al décimo sexto 4.000 créditos Y del décimo séptimo al trícesimo segundo 2.500 créditos Como premio extra todos los participantes se llevarán su logro de haber participado en el torneo Toma ya que molón Vamos por eso yo si que me apuntaría Pero bueno chicos hasta aquí este breve vídeo Espero que os haya sido útil Si os animáis a participar mucha suerte Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao